A ritmo de la música de la voz más alta del merengue les damos inicio a este segmento farándula meridiana y antes de dar los detalles de las informaciones quiero darles excelentes recomendaciones si usted quiere mantener una sonrisa espectacular y una salud bucal sana yo les recomiendo a todos ustedes que vayan donde el doctor Pérez Mejía Odontología Especializada Pérez Mejía Odontología Especializada está ubicado en el sexto piso del centro médico Dr. Cruz Jiminyan con el teléfono 809-565-1639 y el 829-546-1639 lo pueden buscar en las redes sociales arroba Pérez Mejía Odontología porque en Pérez Mejía todos podemos sonreír allá el doctor Pérez Mejía y la doctora Ashley le van a dar excelentes atenciones porque María ya está sonriendo porque ella me dijo yo quiero pasar por allá por donde Pérez Mejía y gracias al doctor ellos cogen todos los seguros médicos y si usted dice que lo vio aparte del 15% que usted ven de descuento en pantalla si dice que lo vieron en el meridiano les van a dar un 5% de descuento más ahora sí señores quiero recordarles a todos ustedes que en el día de ayer la línea dominicana Sky High Dominicana pues le dio apertura a los vuelos desde Miami la ciudad del sol en los Estados Unidos de Norteamérica y por supuesto hacia Punta Cana para seguir ensanchando lo que es esto de los vuelos tanto en el Norte, Sur, Centroamérica y el resto del Caribe la línea pues con este vuelo fue inaugurado con el ministro de turismo David Collado y un elenco y un equipo de personas del Ministerio de Turismo y también de la misma empresa Sky High Dominicana se encuentra un equipo de personas de periodistas allá en la ciudad de Miami como mi amigo José Alberto Selmo que está por allá dándole pues cobertura a este gran evento que también ellos tienen en la ciudad del sol en Miami felicidades para los ejecutivos de Sky High Dominicana que siguen dando de qué hablar a ritmo de merengue también lo que identifica a todos los dominicanos con la bandera tricolor el vestuario de los bailarines que estuvieron ayer pues inaugurando este vuelo por primera vez desde Miami los Estados Unidos hacia Punta Cana la República Dominicana sigue dando de qué hablar y qué bueno que el turismo y los vuelos siguen llegando hacia aquí hacia la bella patria de República Dominicana ahora seguimos con más con las informaciones María María dijo que ella solamente dio mil pesos por el coche de Maya Dominicano pues la artista que a Domingo no le gusta que yo hable pues voy a hablar a mencionarla señores la matemática mía yo no fui muy bueno en matemática pero yo he ido aprendiendo con todos los dólares que están gastando esos artistas Yailin la más mira la vimos ahí con un coche carísimo que le costó siete mil dólares de la marca Dior miren ahí con su hija Catleya muy hermosa su niña que Dios se la bendiga y se la llene de mucha salud cada día más ella mostrando y presumiendo el coche de la marca Dior que le costó siete mil dólares María María, Maya mi amor solamente le costó mil pesos pero Maya sigue con cinco años creciendo y le está yendo muy bien a mi sobrina Maya pero Yailin ahí siete mil dólares el coche de la hija de Anuel el cantante puertorriqueño Anuel AA y la más viral Yailin esta muchacha que desde los mina para el mundo mira ahí la niña es muy linda pero yo entiendo que lo bonito no la hace el coche es que ella es una muchachita muy bonita mira ahí como está sonriendo porque Yailin no es fea señores ustedes supieran aunque tiene muchos ella tiene mucha cirugía plástica ahí en su parte trasera pero siete mil dólares pero yo no puedo yo no doy ni siquiera ni mil ni 500 dólares doy yo yo que fuera padre ni 500 dólares siguiendo con más informaciones pues nos vamos ahora hacia Los Ángeles, California hablando de una artista controversial pasamos a otra que es mucho más controversial todavía porque le dio beso a Madonna ha mostrado un estilo muy único ella ha sido muy criticada en los diferentes medios de comunicación en el que Toquicha y Rosalía la vieron salir juntas agarrada de mano en una mientras iban saliendo en Los Ángeles, California en los Estados Unidos agarrada de mano las dos pues las dos cantantes en conjunto en un vehículo hasta dirigirse hacia el destino dominicano y recogerla para llevarla a cenar ¿será que viene una colaboración entre Toquicha y Rosalía? o es que me dicen que son muy amigas pero ahí vemos a Toquicha que esta muchacha aunque a mí no me guste en lo personal como crítico de arte tengo que decir ha llegado muy lejos en el ámbito artístico no solo aquí en los escenarios nacionales sino también en los internacionales son muy amigas estas dos artistas tanto Rosalía como nuestra cantante dominicana Toquicha y ahora nos vamos siguiendo con artistas internacionales en el caso de Rosalía que es española nos vamos ahora con la cantante pues italiana Laura Pausini que ustedes saben que precisamente ayer fueron hace ocho días que se celebraron los premios Latin Grammy y es que tras la presentación del exponente urbano Raúl Alejandro que es la expareja de Rosalía pues dice él interpretó en la ceremonia 24 de los Latin Grammy celebró o interpretó el tema Se Fue de la cantante italiana Laura Pausini donde Laura Pausini quedó impactada y quedó feliz y dijo en una entrevista que le gusta más la versión del tema Se Fue en voz de Raúl Alejandro que la misma versión de ella y decir que este tema Se Fue fue lanzado en el año 1993 por esta artista europea en el álbum de estudio que lleva por nombre Laura Pausini y este tema ha sido muy escuchado en todo el mundo entonces ella se siente muy feliz creo que para Raúl Alejandro un artista latino debe sentirse contento que una cantante de la talla de Laura Pausini diga que el tema se fue pues en voz de él ella lo ve mucho mejor en esta versión señores y seguimos en el plano internacional pero voy ahora a conversar con un artista él es actor productor y también cantante con raíces dominicanas y viene directamente él es totalmente americano pero ya vuelvo y les reitero con raíces dominicanas viene directamente desde la ciudad de los Trascacielos New York de los Estados Unidos de Norteamérica y vamos a conversar aquí con Chris Dreams sueño en inglés verdad que soy Dreams buenas tardes Dream bienvenido a nuestro programa El Meridiano llegaste el toque de queda del mediodía gracias gracias un honor estar aquí domingo por ahí saludo a él saludo a ti somos hermanos ya porque mi nombre medio es Rafael también un placer somos Tocayo también que bueno Chris cuéntanos que nos traes tú aparte de manejarte en el ámbito de la actuación y de la música que es lo nuevo que tú traes para cerrar ya este año 2023 estoy preparando para lanzar mi nuevo disco los dos singles tú naciste para mí y Mami ven para acá Mami ven para acá y tú naciste para mí sí exacto todas las canciones míos es de los años míos directando de los años 90 tengo la información por ahí remontándote a esos años exacto directando fiestas allá en Nueva York y muchos corazones roto aquí pero así uno prende entonces los puse en líticas así con este nuevo disco que tú traes piensa marcar un antes y un después en la música en la actualidad tanto de los años 90 2000 y en este caso para estos últimos tiempos donde la música ha ido pues evolucionando aunque muchos artistas principalmente los urbanos tienen música explícita tú vienes a marcar una diferencia con esto sí mira me da me da pena dilo con toda autoridad no importa responsabilidad tuya no de las ejecutivas del canal ni mía no critico ninguno de los artistas que están haciendo su producción todo el mundo tiene su gusto para mí yo tengo cinco hermanas una hermana que ayudé a criar entonces para mí usando explícitos me da pena me da puro tengo unos cuantos ahí pero son en inglés pero no son los de español no tengo todo es limpio entonces mi álbum es viene con música con calidad sí sí porque yo criándome con mi mamá siempre ella oía música de Juan Gabriel Fernandito entonces criándome oyéndose esas líneas cuando las canciones eran canciones de verdad entonces yo me enamoré de cómo escribo tú vienes mucho al país y te conectas con tus raíces dominicanas y para ir implementando y haciendo un buen trabajo con relación a la música cuéntanos sí por eso tengo lentes puesto porque anoche estaba en el país en Santo Domingo en el distrito exacto restaurante aquí un lounge aquí para ver quiero sentir la música quiero ver lo que está oyendo la gente es importante para mí para ver lo que está la gente está conectando y como te dice todo el mundo tiene su gusto estoy escribiendo música no solo para mí pero para otro artista a veces me levanto y digo esta canción es perfecta para tal persona Cris hablándome para tal persona a cual artista dominicano del género urbano te gustaría grabarle un tema o escribirle bueno como todo el mundo es un sueño grabar con Juan Liz Guerra no te dije urbano urbano perdón de lo urbano hay una una muchacha joven que se me olvidó el nombre de ella pero estaba nominada por un Grammy ella es rapera te daban nominada recientemente los Grammy Latin Grammy dice Techi Techi Fatule yo creo que sí Techi Fatule y también hay una muchacha en Nueva York que está haciendo muchos ruidos a veces yo oigo la música y digo yo le puedo escribir una canción hasta mejor a tal persona que bueno Cris ¿dónde puede la gente escuchar tu música en las diferentes plataformas digitales y por supuesto las redes sociales ¿cómo te pueden seguir? Sí ChrisDreamsNYC es mi Instagram ChrisDreams.com es mi .com y por ahí te conecta señores .com es .com Chris te auguro todo el éxito del mundo gracias por haber venido aquí al Meridiano VTV llegate al mejor programa gracias no te puedes quejar señores luego de haber hablado con este artista con raíces dominicana pero que reside en los Estados Unidos de Norteamérica vamos a pasar con nuestra querida María María que solamente le costó mil pesos el coche mientras que ella le costó siete mil dólares y con el queridísimo Domingo Bautista que tienen un invitado de lujo en el día de hoy ustedes sigan continuando con más del contenido de Meridiano Música Música Música